Dame mis likes, dame mis likes para que no vuelvas Es mi fotografía lo favorito Se llama pidaimus, saluda a las camaras Dame mis likes para que no vuelva, para que no vuelva a este sentido Me voy a salir, me voy a quedar afk ¡Jajajaja! ¡Dale que te va a caer, Deimos! Lo peor es que es cierto No, no es cierto, joder Estoy comiendo munguerao, espérate Sabe a nata, a nutrición ¡Ah, está frío! ¡Jodas! ¡Qué puto daño de mierda que tienes, tío! ¡Daimos! ¡Farmea! ¡Farmea! ¡Aprenda a farmear, Daimos! ¡Aprenda a farmear! ¡Futuro! ¡Futuro! Déjame jugar Déjame seguir Que nos divertimos un rato Joder Están invadiendo Invaden la granja Va va Que invaden Que invaden la granja A ver quien toca mis cajas A ver quien tiene los cojones Que invaden la granja Aaaaaa Te va a llate Enganchó una caja Deimos Sección Deimos eres un hijo de puta Deimos Empieza a crear troleada Deimos Vamos chavales Ah va que pena A ver yo quiero encontrar este Para probar Si me hicieron en este lugar No me puedo mover Te bañaste Oye Estas hicieron patrónas de a ti No patrónas de a mi Sabes lo que me importa Que me muera Si quieres voy al baño te lo enseño Deimos Deimos No nos tienes que bañar Stop Stop censura Stop censura Deimos Deimos farmea Farmea Deimos Fuera 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 No, no, es verdad, no, no, es una verdad A ver, no, no, es que es Joder, es que son unos sinvergüenzas De verdad que son unos sinvergüenzas, eh, yo los cojo y los mato Yo los mataba En la época de Franco los fusilaba A ver A mi me come la polla, que es el rojoso blanco, cholo, yo no sé Se muere un tío que se llama Papi Papua y es rojo y me río, cholo Igual que, no sé si se muere Unas buenas hostias Aliento Hossi, Hossi Tío, estamos grabando, deja de decir este tipo de cosas, joder Estamos trolleando a Aitor, es que esto no se ha sido de trolleo a Aitor, no de trolleo al rey, tío, pobre No sé, y tú que haces ahí? Deimos, Deimos, entra, Deimos, corre, corre, entra Deimos, corre, entra, entra, entra ahora, entra, entra Deimos, entra, entra Entra, Deimos, tanquea Tanquea por mí, Deimos, 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 mira que me matan Deimos, Deimos, que me matan No, 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 a mi no me matan A mi no me matan Deimos, mátalo Deimos, mátalo ¡Parmea! ¡Aprende a parmear, Daimov! ¡Aprende a parmear! ¡Futuro! ¡Futuro! Lo quiero ver en tu vídeo. ¡Que vea la peña es! ¡Porque haces un malo, chico! Déjame jugar, Daimov. Déjame seguir el trolledote. Que nos divertimos un rato. ¡No! ¡Joder, joder! ¡Joder! 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 ¡Deimov! ¡Deimov! ¡Vas! ¡Sale corriendo el Deimov! ¡Todo campeón! ¡Y de todo matar! ¡Joder! 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 ¡Eres el futuro! ¡Deimov! 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 ¡Sigue! 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 ¡Demov! ¡Métete! ¡Métete! deimos輩!! is here you want to go! futuro! no! no! deimos larmea! deimos larmea! bueno! farmea! la ilumine esta que va, Juan larmea! i'm a fernando. jajajajajajajajaja Jajaja Jajajaja Ejajaja Ejajaja Deimos Futuro Demos Que no Se va a yacarim Siempre pensé que eras el futuro Ejajaja Deimos Es que estás basado tú en ella. Ah, vale. A la Keyna. ¿A quién la está disfrutando? Cuanto más se trollea, mejor. A mí no me gusta nada. Me voy a destruir. ¿Por qué? Pues a mí me encanta. Es un banco en el fondo. Lo único que haces es... Ah, qué rabo tiene, tío. No dejes que tengo nada. Eh, eh. Orián, Orián, avanza. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Que te viene Karin! ¡Avanza! Creo que la sección se va a convertir en una sección. Una sección comunitaria a partir de ahora. Eh, mira, mira. ¿Ves? No, tío. Con Monty matamos. Con Monty mató. ¿Vas a montar una screen para que tus suscriptores me trolleen también? ¡Hostia! Eso cundía muchísimo, ¿qué no? Es la mejor serie del futuro. ¡Deymos! 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 ¡Deymos, dale! ¡Deymos, dale! ¡Deymos, dale! ¡Deymos, dale! ¡Va, te voy a morir! ¡Te voy a morir! ¡A ver, ya! ¡No mueras, Deeymos! ¡Mátalo, por lo menos! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ah, tío! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Deymos! ¡Deymos! ¡Lo que voy a hacer ahora es... Te voy a depuchear la línea, ¿vale? ¡Puchea, depuchea! Pero... Solo... A ver... No, en realidad... Lo voy a pushear un poquito, solo lo quiero pushear un poquito. La cara... Un día de estos... ¡Qué agresivo! Por lo bien que te trato yo a ti... Mira, mira... Y luego... Luego hacemos las míticas... ¡Ah! 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 ¡El caballo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Little Pony! ¡Dale, Little Pony! ¡Mira, te acabo de regalar una puta kill, tío! Te acabo de regalar una puta kill... Y encima hay por dientes que te troleo... Es que esta serie no es troleo... Hay que arreglar... Joder, tío... Eh, pero... En serio... En serio... Voy a hacer una serie que se llame Troleo P. Deimos... Y lo vaya haciendo todas las semanas... Y como protagonista... La verdad es que... Quedaría anunciar que eres tú el protagonista... Sí, sí... Después de trolear a Deimos... Va... Tú no está por ayudar a por ti... ¡Deimos, Deimos! ¡Deimos, Deimos, vamos! ¡Deimos! ¡Entra! ¡Deimos, entra! ¡Entra! ¡Futuro! 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 Te ayudo yo, joder... Te ayudo yo, joder... No quiero que te poses, quiero que me dejes... Bueno... Me cago en tus muertos... Me cago en Dios... No, si... Y los matas a todos... Y los matas a todos, el cabrón... Y los matas a todos con cabeza... Me han visto, me han visto... Espera, espera... Ahora... Ahora matamos... ¡Eh! 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 ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Entra! ¡Deimos, Entra! ¡Deimos, Entra! Que va, no estoy de coño... Va, va... Acabo de pasar por delante de un caballo... ¡Demus, mira! Te voy a ir un caballo ahora... ¿Qué haces? ¿Quieres dejar de agarrar? Sí, joder... Está aquí... No sé, pero... Hay un caballito... ¡Demus, muérete! ¡Ya está, ya está, Demus! ¿O sí? ¡O sí! Es que... Yo muriéndome... Yo muriéndome... Y estoy haciendo el panguá así... Nooo... Goku, ¿Qué haces? ¡Hosi! ¡Hosi! ¡Hosi, me cago en Dios! ¡Coño! ¡No! ¡No quiero morir! Daimon, ¿eres un hijo de puta? ¿Me acabas de dejar de morir? No lo hacías... Me dejas ahí solito... ¿Te dijiste y me dejaste solito... En serio, voy a hacer más capítulos, siempre se va a llamar trolleando a P. Deimos y voy a hacer más capítulos. Pero estáis tumbados de la puta cabeza, si son unos putos mancos. Menos Somoza. No, no, Deimos, tú tengas que hacer eso porque eres un puto no. Mira, míralo. Nada, tío. ¡Hala, Macra! ¡Te bañaste! Me tira un prender, pero si acaso no muero. ¿Qué? ¿Qué es el búrru? ¿Qué es el búrru? De Luz, no mueres. Por ejemplo, la ligera es la sensación. Mierdas, venga, ya... A ver, WCB, ¿qué personas te está buscando? ¡Ohhh! 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 ¡Ohh! ¡Demon, muévete! ¡Ahhh! ¡Te vayaste! Tío, a ver, sencillamente mi ordenador no vale para grabar siempre Mi ordenador se lleva un tiempo Dios, qué pro soy, qué pro soy, sí señor Deimos, no te pude trolear esta vez, lo siento En la siguiente voy, vale Va, va, sin fallo, sin fallo Sí, sin fallito, sin fallito ¿Por qué me hablas tan cariñoso Deimos a veces? Ah, vale Pero te quiero Bueno, Deimos hoy se ha comido una troleada de la hostia Pero la verdad no lo quiere reconocer porque se siente culpable y discriminado Bueno, y con esto chavales empezamos la serie de... Bueno, no, empezamos no que ya lo hice muchas veces Pero normalmente no se solía llamar la serie de Pedeimos Pero ahora se va a llamar la serie de troleo a Pedeimos Pero es que Pedeimos es un troll, tío, algo que trolea siempre No, pero es que mentiroso Ya, sí, sí que trolea, yo siempre lo digo Mira, va Pedeimos jungla, tío, y me pusheo al top, tío, cuando voy top, o sea Sí, claro Sí Seguro que es exactamente así Tal cual Y te farmea, yo cuando voy para top con el jungla, me farmea los scripts de top ¿Verdad? Que hijo de puta, eh Es que vaya cabronazo, tío, va, va, va Hazle el hijo de puta, ese game me cae más Nos habla a Vladimir por abajo desde arriba, joder, te han retirado por detrás Me da igual que voy a llevar a Vladimir, a mí como si va a su puta madre, tío A ver, ¿se puede saber qué cojones estáis haciendo, tío? Estoy haciendo drago Yo para ahí obviamente no voy, somoza, yo me quedo mirando para ti, mira, mira No, 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 ahora, ahora LOL Y lo mato yo El burro es algo ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Dios! Ese no tiene la mierda esa de usted sin burro ¡Ah! ¡Que murió! ¡Que murió! Me voy a darle un golpe Es que vaya retrasado Vaya panda de retrasados, de verdad Yo pensé que te iba a morir y me iba por el otro Mira, mira Zed, mira Zed Somoza se me dice Mira Zed, mira Zed, cariño Ay, pero... Va, Bademos, Demos, dale, tú dale, tú dale, que yo te ayudo Bademos Ayuda, Luida, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo Goku, ¿quieres matar a la hora? Tro... 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 Troleando a Pedeimos ¿Estás grabando? Capítulo 1, chao Bueno, capítulo introductorio Claro, la serie de Troleando a Pedeimos Claro, joder, mientras que no haya nada que subir Tengo también el tuyo, no me jodas ¡Macaraz! ¡Eres un hijo de puta, Macaraz! ¡Eres un hijo de puta! ¡Lul, míralo! ¡Lul, míralo! ¡Lul, míralo! ¡No puede ser nadie! Después son los avances, estoy troleando ¡Samoza! ¡Samoza, te siguen dando lagazos! ...cuando terminen los exámenes en diciembre hasta el febrero o así no tengo nada que hacer ¡Uff! Podrías estar ahí en los 3 meses Eh, una pregunta ¿Visteis el resumen del partido del Depor? No ¿El de la Liga? No sé, pero a mis suscriptores no solo se interesa que trole a Pedeimos No es interesante por ti Ya, ya, pero los árbitros son unos hijos de puta Yo te lo dije siempre Nunca confiáis en un árbitro porque al final te acabas fallando Siempre, siempre, siempre pasa lo mismo Son como los hombres Mi ex era árbitro, tío Nosotros el árbitro que tuvimos ahí en el partido era una pava y no tenía ni puta idea ¿Qué dices? No tenía ni idea, ¿no? ¿En B? Bueno, eh, no digáis nada, me dicen que estéis en mi puta canal y no digáis nada Pues lo he dicho 5.000 veces ¡Ganamos! Hola, ¿qué pasa chavales? Estamos en el putísimo aire Soy Goku B Y nada Bueno, no tengo guión, como veis Bueno Mira como muere Goku Venga, te quiero, cariño ¿Eh? ¿Tú quién eras, por cierto? ¿Cómo te llamas? ¿Qué suscriptor eras mío? Yo no soy suscriptor tuyo, tío Sí, sí Ah, vale, entonces fuera de aquí, hijo de puta No te quiero ver Tú o te suscribes o si no te sales de aquí Camil, esto de estar con gente aquí, con centuza, neno Yo voy a ser a partir de ahora Soy un hijo de puta, ¿vale? Bueno, vale No sé, porque yo le llamo hijo de puta a todos También le llamo hijo de puta a Macar Aunque Macar no es, pero joder, no sé Te cae un hijo de puta si me encuentras en el momento adecuado, joder Pero es como un extra, es como un plus, ¿sabes? Comprendo ¿Por qué vamos 26-35, tío? Si yo estoy jugando mi mejor partida Venga, a rascarla Y tú pones el suscriptor mío, te voy a matar Mañana, mañana calle Barcelona y te tiro a Robles, por allá va Joder, no te traeré toda la partida como para hacerlo ahora, ¿sabes? Va va, adexis cero, adexis cero, se llama adexis No, este este Hay que matarlo por hijo de puta ¡Va va! ¡Va a esa, a esa cabronaza! ¡A esa cabronaza! ¡A por ella! ¡A por ella! Niños Niños Futuro 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 Dios es gratuito Mamá Macrad Macrad Métete Macrad Métete A fuego Métete aquí Macrad Haz face check Face check Face check es el futuro Face check es el futuro Face check es el futuro El futuro Face check El futuro Wow wow Tú eres otro más Que me intenta trolear A mi no me gusta que me trollee a la gente, ya te lo dije muchas veces. ¿De qué has dejado de trollearme? Ahora en serio. No, no vamos a palmar. Teniendo mil equipo, está claro que no vamos a palmar nunca. Eso está muy claro también. Va, hay que jugar con seriedad, chavales. Hay que jugar con seriedad, hay que ponerse. La verdad, hay que jugar con una... Hay que jugar con una mecánica de gol terrible, temible y indescriptible, ¿vale? La ley de la calle, la ley del calibre. Si me tocas la polla, que Dios te libre. Farmea, farmea. Hay que dejarle farmear a este. Al Kogmao. Farmea, Kogmao. Kogmao, farmea. No se llevo ni un Kree, ¿verdad? Ni un puto Kree. Todo triste. Buah. En realidad esta sección al final va direccionada a toda la gente que está en la partida conmigo. Así que al final, no sé si se acabará llamando pedaimos. Troleo de la semana pedaimos. ¡Va, va, va! Chavales, chavales. No, que no me quiero comer de hostias. Parecido que lo hicieron de coño. ¡Va, entras, entras, entras ya! ¡Dios! 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 ¡Lol! 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 Dios mío, es que... Es que matan... Joder, pero es que amigos pillan, tío. ¿Cómo no? Joder, tenéis que hacer más en las TFs, eh. La verdad es que no estáis contribuyente. Jajajaja Están flasheando, miren. Les gasto los flashes y todo. Y vosotros no habéis hecho nada. Espera, a ver. A ver si puedo hacer algo más. Jajajaja Quité de la torre, tío. No, no. ¡Eh! ¿Cómo cojones me dio? Me cago en su puta... Vale, pero la quité de la torre. Será para alejarla del peligro. No, no. Vamos a perder por tu culpa. Ya vimos. Es que mira... En esa TF lo que vi es que faltó mucho daño, la verdad. Pero es que no hicisteis nada. Faltó alguien. Es como si faltara alguien en la TF. Es como si faltara alguien en la TF. Sí, la verdad es que se notó... No, joder. Un Kog'Maw. Mira, mira, mira Kog'Maw, Dios. Dios, que rápido se lo hacen. Todo triste está. ¿Qué haces ahí, Sago? Yo pensé que ibas a entrar, pero no. Dios, que gratuito. Pero que haces Leimos. Leimos, eres un puto troll de mierda. Leimos, que cojones haces, tío. Dentro de no ganar una partida. Y tú lo único que haces es trolearme. No, que más da no. Que más da no. Yo llevo haciéndome una partidaza para que me trollees ahora. Ah, voy a hacerme a todos, voy a hacerme a todos. Mira, está en mis segundos ya. No sé cómo cantan los dientes. Nada, ya perdimos. Nada, no me salen a esa torre, que es una pena. Están nerviosos, están nerviosos. Lo están pasando mal ellos, lo están pasando mal, eh. Dios. Leona, 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 perra. No, 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 no. No, Leona. Leona, Leona. No, no, no. Deimos. Deimos, has sido trolleado. Has sido el troll de la semana, Deimos. Qué gratuito. Bueno. Qué coste que pegue yo más que vosotros. Yo no. Yo no porque me has trolleado toda la puta partida. Y a mí eso no me hace ni puta gracia. El macrath está todo triste. Escúchalo, mira. Está gimiendo, está llorando. Bueno, venga. El macrath. El macrath está llorando, te lo juro. Se escucha por atrás unos furmullos, unos susurros así. No. Todo el rato. Hijos de puta soy. Verdad. Haces que tú. Yo, bueno, esta parte, esta parte la cortamos.